500 barajos, armas automáticas, pecheras portadas, de cuerno las lápagas, los altos calibres tumbaban civiles también por igual. Antivindajes, expansivas a espaldas, dos o tres banducas y lanzagranadas, pobre gonzonora que se despertaba que andaba en mirar. Vestidos de negro, encapuchados, muy bien entrenados, pues fueron soldados, la mafia les paga y ellos disparan, no pueden pagar. Muchachos de arranque, saben de peligro, ya están bien curtidos, se hicieron a tiros, hay quien se atraviesa, tumban la cabeza, si hay que bien le va. Ya los del gobierno, no quieren toparlos, si escuchan disparos, cocen pa' otro lado, porque los que pagan no piensan por nada la vida rectal. Rujen motores, ya van los comandos, la ciudad penando y levantando, negocio resuelto, patrón satisfecho, hay que despejar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!